Está con nosotros la soprano Conchita Juliana, acompañada al piano por el maestro Carlos Alberto Pecero, interpretando obras del maestro Enrique Granado en la conmemoración de 150 años de su natalicio. Respecto al programa, solo debo anunciar que no se hará el intermedio que está aquí anunciado, lo tengan en cuenta, y solo eso, que lo disfruten. Como este es como el jazz, nos acompaña, junto al escenario, una de las piezas que es parte de la colección permanente del museo, se trata en el boceto preparatorio del maestro Raúl Añano, para él, en la obra que se llama Don Lijote, es uno de los sobres de gran formato del museo, este es de 1970, en gráfico y tinta, que después conformaría en esta obra de gran formato para el museo. Bueno, para no hacernos esperar más, solo les pedimos por favor apagar con el teléfono o celulares, no tomar su presentación, esta es la tercera llamada. Les pido por favor un aplauso para la universidad. Gracias. 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 Amén. 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 ¡Aleluia! Me cuanta, miña y me costeño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Cerradas de cuenca, ¿verdad? Vamos a investigar qué hacen esas sabanas, qué es el final, ¿verdad? Y qué están haciendo estas caballosas. Unos con mi corris, otras con la llor, unendo en mi corris. Unos con mi corris, otras con la llor, unendo en mi corris, otras con la llor. Unos con mi corris, otra con la llor, Unos con mi corris, otra con la llor, ¡Ay! Se le ponos de un reto, y van al final, ponos por fin, ponos por boidón. ¡Gracias! 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 Aquí estamos, vamos a dar una palabra de... ...de afuera y todo lo mismo. Pero bueno, estamos muy contentos de hacer nuestro primer concierto, que ahora estamos en México. Y bueno, pues vamos a seguir con la última canción de este ciclo, de canciones... ...que se llaman canciones amatorias. Con todo el cariño de siempre... ...a los tres. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. Es como la maestra Silvia, ¿verdad que necesita tener sus principios? O sea, es que es bien complicado, nos resbalan a las buenas mañanas... ...coner las matriculas. Pero bueno, fueron seis meses de preparación... ...y con el gusto de estar aquí, con una de las comisiones que no tenemos que caer yo creo... ...que nos hable en los caminos y agradecemos a quienes tienen nuestro caballero... ...que nos haya invitado a estar en este resinto maravilloso. Gracias. 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 Gracias.